Localizan con vida a marinos secuestrados por el CJNG. Policías de Puerto Vallarta localizaron maniatados e hincados a los dos marinos, un conductor y una secretaría desaparecidos el lunes pasado en Zapopan, Jalisco. La Fiscalía General de Justicia del Estado FG, de Jalisco informó que la localización de los marinos, ocurrió durante la madrugada de hoy sábado en la Colonia Educación, en Puerto Vallarta. La información pasada subida en el canal, era mentira, esta si es la oficial. HDZJRZ, sin novedad.